La cápsula de Luzma en esta ocasión es sobre las fronteras marítimas de México. Tenemos litorales sobre el Pacífico y sobre el Atlántico. En el Atlántico hay dos accidentes geográficos, digamos. Uno es el Golfo de México y otro es el Mar Caribe. Bueno, a nuestra altura, porque tiene muchísimos. Bueno, tenemos límites marítimos con cinco países. Belice, Cuba, veamos aquí más fácil, Estados Unidos, Honduras y Guatemala. Del lado del Pacífico, solo con Estados Unidos y Guatemala. Y del lado del Atlántico, en el Golfo de México, con Estados Unidos. Y en el Caribe, con Belice, Cuba y Honduras. El Mar Caribe es el mar interno más grande del mundo. Seguido del Mediterráneo. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!